55 minutos van de las 6 de la tarde. ¡Qué mano hoy! Parecía una tontería. Pero ¿saben qué? No lo es. ¿Saben por qué no lo es? Porque han caído decenas de mensajes hablando de lo mismo. Malos Pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿Es malo eso? Olvidar, puta, se me pasa. ¿Qué haces, papá? Amar, te amo, odiar. ¡Hijo de puta! Sí, no, afuera, adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una, tenés que elegir ahora. A propósito de la mano de hoy, que creo que esto va a seguir mañana, porque vamos a sacar solamente... ¿Por qué? No sé cuántos podemos llegar a sacar, porque es tarde, tenemos una tanda más. ¿Te pasó lo mismo que a Johanna con tu marido y el PlayStation? ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Gracias, Peti. ¿Escuchaste la mano y sentías como que estábamos hablando de vos? Sí, en realidad fue mi esposo que mandó el mensaje, pero como ahora anda comprando tostas fritas, no puedo atender el teléfono. Contanos, Laura, ¿cómo vivís vos la relación que tiene tu marido con el PlayStation, que es mucho más apasionada que contigo? No, no es más apasionada. Los dos la jugamos juntos. Ah, ¿los dos juegan juntos? Sí, los dos. La verdad que sí, jugamos el Play y jugamos el celular. El celular todos online también y compartimos casi todos los mismos juegos. Y entonces, ¿para qué están juntos? Cada uno en su casa se juegan en línea. Che, ¿y van a tener más hijos? No, vamos a cambiar el Play. Es increíble esto. No seas malo, Peti. Las relaciones modernas. No solamente el tipo juega, sino que ella también. Cosa que está muy bien, los derechos son para los dos iguales. Sí, pero la anterior mujer que tenía él odiaba los juegos. Y bueno, ahora el actual que soy yo, jugamos juntos. O sea que se encontró alguien con quien pueda... Mirá, no te amo, no te quiero, no siento química contigo ni piel. Pero jugás tan bien al Play que podríamos estar juntos. Obviamente. ¿No es increíble? La gente está muy loca. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Habla Rubén. Hola Rubén, ¿cómo te va? Todo bien. Contanos, Rubén. Te explico. Ahora en febrero del año que viene, hace dos años que me casé. Sí. Y mi señora abandonó al marido por la Play. O sea, no le daba importancia, no le daba más mínima pelota. O sea, lo abandonó por eso. O sea... Pará, los huevos que tenés vos para engancharte con alguien que deja a su marido por el Play Station. Pará, no yo, en serio, la mujer... Mirá, te voy a contar una cosa que es muy íntima. Muy poca gente lo sabe. Sí. Me está haciendo señas. Un día ella se le paró desnuda frente a él. O sea, entre la pantalla del Play Station y él. ¿Vos sabés lo que hizo? La corrió con la mano. Como diciendo, no me jodas, déjame jugar al Play Station, desnuda. O sea, el tipo estaba enfermo. No, capaz que era mucho más divertido. No. Bueno, bueno. Decime que la primera cita, ella ya te preguntó si a vos tenías Play Station. Vos sabés que yo no, para eso no tengo buena memoria. Pero vos sabés que me preguntó varias veces. Y yo ni siquiera televisión tenía. Vos sabés, me había roto el televisor. Yo tenía un televisor ahí roto, pero no. Entonces, creo que por eso se enganchó conmigo. Cuando le dije que no me gustaba la Play, me parece que le gustó eso. Increíble. La mujer dejó al marido. No, al contrario, está muy bien. Hola. Hola, Orlando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién sos? Vamos a decir Raúl. Hola, Raúl. Justo este nombre venís a agarrar. Vamos a perder plata contigo, Raúl. Bueno, está, Raúl. Es más fácil que el primero. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias. Raúl, ¿qué te pasó a vos? Bueno, mirá, yo te comento. Sí. Tuve mucho tiempo conviviendo con una persona, con una mujer. Por suerte, sí. Sí, bueno, quizás un poco de abuso con los jueguitos. Ajá. ¿Estás? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué uno hace abuso de estos juegos? ¿Por qué? Uno entra en un mundo donde la mujer no rompe las pelotas, ¿entendés? No te pide ir al supermercado, no te pide llevarla hasta acá, no te pide llevarla hasta allá. Entonces uno se mete en ese inframundo virtual, vamos a llamarlo. Sí. Y no hay mujeres que te rompan las pelotas, ¿entendés? Entonces uno es libre por un momento. Pero, obvio, cuando vos sentís esa libertad, abusás. Y es lo que pasa. O sea, pero, a ver, una mujer no te tiene que pedir ir al supermercado, ni te tiene que pedir pasear. O sea, uno tiene que nacer de uno. Exacto, pero cuando te lo exigen es cuando viene el problema. Bien. Raúl, digamos que vos te metías en el play para escapar de tu relación. Sí, digamos que sí. Claro. Y así te separaste. Sí. Gracias a Dios, y ahora juego dos horas máximo, un aburro enseguida. Dos opciones. Es increíble. Sí, sí. Gracias a Dios, dijo. Gracias a Dios. Hola. Hola, Fethi. Hola, ¿quién es? María José. Bueno, María José, yo estoy muy preocupado. Este país no tiene arreglo. Pero no por las políticas de gobierno, sino por la gente que se pasa jugando al play. Por eso después votan cualquier cosa, pelotudo. Importense, carajo. Sí. ¿Qué pasó con vos? Bueno, nosotros jugamos los dos a la play también. ¿Los dos? Los dos. Sí, jugamos a distintos juegos. Sí. Los turnamos. Ahora, ¿qué edad tenés? Yo tengo 27 y él tiene 26. ¿Qué? Bien. ¿Tienen hijos? Sí, él tiene un hijo. Habla de sexo. Que también juega la play un ratito con nosotros. Claro, pero no van a tener nunca hijos si no la ponen. O sea, están todo el día con el joystick en la mano. No, no, solamente algunos días y un rato. Algunos días y un rato. Sí. ¿Alguna vez se hicieron una maratón de PlayStation? No, porque jugamos separados. Él juega al fútbol y yo juego a otros juegos. Ah, para colmo, juegan separados. ¿Para cuántas play tienen, una o dos? No, no, una sola. O sea que si juegan separados, ocupan cada uno un horario. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasan de las 24 horas sin hablarse por día? Cuando juegan al play. Ah, cuando jugamos al play. No, porque en realidad yo juego cuando él no está. Y él sí juega a veces cuando yo estoy. ¿Y cuando...? Yo aprovecho cuando él no está. Vos aprovechás cuando él no está, pero cuando vos estás, él juega y no te dirige la palabra. No. No, no, hablamos normal. Incluso yo me siento y comparto con él, miro los partidos y eso. ¿Cómo? Digo, está todo bien. ¡La pucha! Digamos que la temática de la pareja es... Temática número uno, PlayStation. Temática número dos, niveles de PlayStation. Así que está cada uno. Tema número tres, juegos. Tema número cuatro, joysticks. ¿Vos creés que el día que no exista más la play, van a seguir en pareja? Sí, por supuesto que sí. Hemos estado sin la play, sin la tele y seguimos igual. Bueno, saben de qué hablar. Es increíble. Hola. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿quién es? Edgardo. ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bien, bien. Acá impecable con amigos, jugando un campeonato de play. Bueno, o sea, está muy bien. Disculpe, yo soy un ignorante en el tema. Cuando usted dice estoy con amigos jugando un campeonato de play, ¿está con los amigos allí físicamente o está en red? No, no, estamos acá físicamente porque la babosidad tiene que estar cara a cara. ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, está escuchando el Orejita y el Mario, están del otro lado. Hola Oreja, hola Mario. Se están cagando a la risa porque están jugando ahora. ¿A qué juegan? Estamos jugando al PES 2019. ¿Al qué, perdón? Al PES 2019. ¿Fútbol? Fútbol, exactamente. Bien, ¿alguno de ustedes tres tiene relación, digamos, está en pareja? Sí, por supuesto, los tres. Bien. ¿Y el PlayStation ha sido un tema de discusión en la relación de cada uno? Podría ser, sí. Podría ser. Pero, a ver, vos decís, ah, juegas 10 horas. 10 horas apenas jugás un campeonato o dos campeonatos o mucho en 10 horas. No es nada de 10 horas. Ahora, yo quiero ponerte esto, ¿no? Porque es un tema que estamos hablando con los amigos acá. Nosotros jugamos al play y las mujeres lo primero que dicen, mirá, sos jeropa, lo único que hacen es jugar al play. ¿Qué prefieren? ¿Que juguemos al play tranquilo, tomando un mate, tomando una cerveza, comiendo algo, o que nos vayamos como siempre nos hemos ido en otras épocas de nuestras vidas, que no íbamos a la whiskería? ¿Qué prefieren? ¿Que vuelvamos a la whiskería o que juguemos al play? ¿Qué? A ver, ¿me repite la pregunta? ¿Qué prefieren esas mujeres rompehuevos? ¿Que vuelvamos a la whiskería o que juguemos al play tranquilamente? Porque no les sirve nada. No les sirve nada. No les sirve ni que juguemos al play, ni que estemos tranquilos entre amigos, en familia, porque a veces juegan los niños, con nosotros también estamos todos. Te quedaste pensando, ¿no? Porque no les sirve si nosotros jugamos al play, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a la whiskería como hacíamos antes, de joda, con algún gato, con lo que sea? Esto es ya otra discusión. ¿Qué ojo? No está mal, ¿no? No está mal. Para verlo así, no está mal. No me gustó la forma tampoco. Luego lo planteo de la mejor manera. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Dios mío! Ahora sí, última pausa. ¿Se viene el Seguí la frase luego? Mañana. Perfecto. Última pausa para poner Luna al 101-7. Se viene el sorteo cuando termine la pausa, que es cortita. Luna al 101-7. Viene Soy Luna Montevideo. Sorteamos entradas dobles. Tomá. Azul, 101-7. Hoy es malos pensamientos. Salir de vos y saber que ya nada se... Trece minutos van de las diecinueve. Vivir el amor. Que se siente alrededor... Tenemos el Seguí la frase que le vamos a meter a Mañana, ¿eh? Así lo escuchamos todos, Mañana. Los ganadores para entradas dobles de Soy Luna. ...a mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el nuevo, si no dejo de intentar. Los ganadores de entradas dobles para ver a Soy Luna son los celulares que terminan en... 5904-1317-5904. La radio oís y tu vida es feliz. Si la subís, tu cabeza abrís. El programa es gigante, es un gran parlante. Sentís a la gente y se pone brillante. Si preferís, disfrutar y reír. Y si sufrís, lo tenés que sentir. El programa es herante, varios delirantes, amantes, farsantes y alguna torrante. Hoy siempre soy, tú sabes quién te pervierte. Hoy sentí la voz, la voz que te divierte. Hoy, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Hoy, es malos pensamientos, yo ya no me caliento. Si todo es un lamento, esto es lo que siento. Si no sabes para dónde correr, vos escucha, ¿quién te va a entretener? Dentro de la oficina o durmiendo, la siesta, la radio, el volante, el país adelante. Si preferís sonreír al vivir, tu corazón va a reír al latir. Hoy, el programa es vibrante, también es picante. Lo oyen gobernantes, también sus votantes. Hoy, siempre soy, sabes quién te pervierte. Hoy, sentí la voz, la voz que te divierte. Hoy, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Hoy, es malos pensamientos, yo ya no me caliento. Si todo es un lamento, esto es lo que siento. Hoy, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Hoy, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Hoy, es malos pensamientos, yo ya no me caliento. Si todo es un lamento, esto es lo que siento. Gracias a todos, en todo el país y en todo el mundo. Chao, hasta mañana, gracias. Buen fin de semana, para todos. Qué buen fin de semana, martes. La engrampadora Reddick, Heavy Duty, para trabajo intenso en oficina, totalmente metálica y para engrampar.